Amigos muy buenos días, despacito hablo porque Yasemin ha bajado para poner la mesa para desayuno un vlog más, le hemos hecho una broma, le hemos puesto un tomate a Yasemin allá no es que mi suegra ha puesto recién tomate, plata de tomate, y yo acá le puse un tomate allá Yasemin, buenas tardes Buen día, todavía no lo ha visto a ver si les muestro dónde está el tomate voy a llevar esta mesa que hemos comprado recién para poner al suelo son mesas para el suelo, vamos a ver cómo las llevo Ay, Yasemin ya va Ay Aquí va a ir nuestro mangalcito Hoy vamos a, les voy a comentar después qué vamos a hacer Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yasemin, baksana burda ya Baks Buenas tardes Buenas tardes Cabe stopping ¿Conozco o no? ¿Pero hacer que lo hiciste? ¡Oha! ¡Esta tomatez aquí está la más edad! ¿Has visto el alimento? ¡Ohea! No se cae en la trampa 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 Hola amigos, muy buenos días ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Aquí, Angelica Baleana en Turquía Saludándolos desde nuestro jardín Y pues ya aquí la mañana No sé si escuchan los pajaritos No, bueno Justo ahorita se callaron Hoy vamos a hacer un desayuno En el patio, hoy por ser fin de semana Y también vamos a cocinar Vamos a hacer pan Con mi suegra, pero esta vez A lo tradicional Que es en el suelo, porque hemos conseguido Una mesa, una mesa redonda Que ponen en el suelo Que les voy a mostrar por aquí, no sé si se logra ver Esta es la mesa, miren amigos Y tiene su patita súper cortita Entonces esto es lo que vamos a utilizar Y yo estoy con mi Que le hice en este pantalón Shalvar Que usan en los pueblos Está súper bonito Para el calor Y también nuestro Para ponerlo en el suelo Como tipo picnic Así que ahorita voy a listar la mesa Ya, junto con ustedes Y pues así vamos a pasar el día Hoy Y también miren estas flores Qué bonitas Estas flores bonitas Hay que aprovechar Hay que aprovechar que el clima está muy bonito Así que dale, estoy muy buena vez la mesa Gracias 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 Nuestro lugar para ser Ya está listo Ay, qué bonito se ve Primera vez que hago esto Y pues bueno Ahí nuestra mesita Allá va a estar para hacer el pan Vamos a cocinar ahí Y pues así lo vamos a pasar hoy, amigos ¿Qué les pareció? Me preguntaron en Instagram Bueno, en el anterior video también ¿Para qué es esto? Esto es para hacer el té O si te desean para hacer el té Laミitación de la meinería Hay que aprovechar Hay que aprovecharlo En el siguiente La que se le va a hacer En el siguiente Es que no se le va a hacer Bien Llega 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 Ahí va el té En el interior No sé si lo van a ver Mira En el interior hay agua hay 2.5 litros de agua que es una salida de la ponte y la ponte de ponte y la ponte de agua y la ponte de agua y la ponte de agua aquí hay una ponte de agua hay un poquito a poco también puede hacer el agua también está bien y la ponte de agua le ponte de agua Ya está, tenemos un sol espectacular Ay, qué alegría nos da Con esto da energía, amigos Todavía no han venido Pues los del Para poner esto, el fierrito aquí Entonces, mientras tanto, ahí ¡Gracias por ver el video! 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 hoy es lunes? sí, es lunes de verdad que hay mucha mucha gente dios mío, que me voy a ir a la casa ya no jugando, he caminado bastante dios mío yo creo que aquí se olvidaron de que hay el cubi ay por dios, voy a escapar a casa ya, no, demasiada gente creo que hoy les han pagado todo, que todos están haciendo sus compras vamos a casa, ya me duele la cabeza voy a llegar, estamos con una hambruna, bueno, estoy poniendo la mesa y voy a fritar unas hamburguesitas para comer con arroz, estas hamburguesitas, esto para comer con arrocito, también hay taza con su lie, que esto que mi suegra hizo entonces ese va a ser nuestro almuerzo de hoy, también hay sopa, sopa, hay rancho herbací que le dicen aquí, entonces voy a fritar las hamburguesas para comer y ese va a ser nuestro menú de hoy amigos no suelo poner el aceite amigos para que estén un poco más saludables diría después de cenar y que no se va el sol bueno y ya hemos cenado almorzado, siempre preguntan cuántas comidas tienen en el día las más grandes son el desayuno y el almuerzo aquí en turquía, después el chai y todo eso queríamos mostrarles un poquito nuestro balconcito chiquitito, estas plantas de uva y estas son normales plantas nomás con flores, todavía no ha dado flores y ya se está viendo bien bonito nuestro balcón entonces aquí estamos un rato igual voy a tomar un tecito siguen que les he estado mostrando varias cosas y antes de que se nos acabe el día bueno todavía no se quiere anochecer miren esta hermosura que me compré para Urso Personal que son las toallas de bambú entonces yo les comento qué tal me parecen el modelo está súper bonito así bueno ahí la pueden usar para la playa también yo la voy a usar para la casa tal vez para ir a la playa en caso de que vayamos a la playa miren qué bonita de bambú ahora sí ya nos llegó la noche amigos después de estar ahí un rato en el balcón con mi esposo disfrutar un rato de la vista ya ahorita ya nos toca descansar ya de nochecita así que yo me voy a estar despidiendo ya hasta aquí voy a cerrar este blog muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por asolearse junto conmigo ay de verdad que me da insolación todavía me estoy doliendo la cabeza pero ya me voy a pasar una dormidita y no es más ya esta mañana chalinga es que ha estado muy caliente ha estado muy caliente a mí me gusta ¿no? pero creo que como que hoy sobrepase el límite entonces sí que me me dio bien fuerte porque como en la mañana fui a correr fui un poco tarde a correr como tipo siete y media ocho ya el sol súper arriba eso y de ahí fui al centro ahí así que la y eso que me tomé una tableta ¿no? porque ya me dolía antes de ir al centro la cabeza pero otra vez seguí caminando y pues me llegó más el sol ¿no? entonces ya para la siguiente me voy a comprar una gorrita aunque a mí no me gusta mucho la gorra pero voy a tener que comprar la gorra porque está muy caliente y para los días que se viene todavía más caliente y así amigos así que yo me despido hasta aquí amigos con la bendición de Dios nos estaremos viendo en otro video inshallah ya saben regálenme un like y ayúdenme a llegar a los ocho K ocho mil que ya nos falta casi nada así que compartan este video con sus amigos con sus amistades con sus con los que se encuentren compartan así para que lleguemos a los ocho mil inshallah y pues bueno me despido chao chao gorrishiris chau y